Mariela Hernández, candidata a la Diputación Local por la Coalición PRI, Partido Verde Ecologista y Panal, se reunió la mañana de hoy con más de 700 mujeres del municipio de Corregidora como parte del cierre de campaña. Ahí la candidata, tu amiga, tu abogada de confianza, presentó sus propuestas previo al cierre de campaña. Asimismo, pidió el voto de las mujeres para este próximo 7 de julio. Durante el evento, se hizo acompañar por los dirigentes estatales del revolucionario institucional Mauricio Ortiz Proal y Ricardo Astudillo del Partido Verde Ecologista de México. Ahí los dirigentes estatales respaldaron su propuesta de trabajo, asimismo pidieron votar por Mariela, ya que es ella quien podrá trabajar a favor de las mujeres, representando al séptimo distrito del Congreso local. Yo solo quiero decirles que en la figura y en la persona de Mariela podemos encontrar un ejemplo de vida de lucha, de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de superación, de siempre estar atenta de su familia y de siempre estar atenta de las personas a las cuales se ha comprometido apoyar. Ella, desde su carrera como abogada, desde su lucha titánica que ha hecho de labor social con el tema de la donación de órganos, ha demostrado ser una mujer que no le va a espantar estar siendo o representándolos a todas ustedes de diputada. No nos dejemos engañar con muchas lonas que ponen de otros candidatos. Mariela, y lo digo abiertamente con todas ustedes, sin temor a equivocarme, Mariela es superior a quien está enfrente contendiendo contra ella. Me refiero a Antonio Zapata, quien es una persona que no merece que nosotros le demos su voto. Es una persona que ya tuvo su oportunidad de ser presidente municipal y ¿qué fue lo que hizo? Dejó tirada la presidencia municipal, dejó los asuntos del municipio más importantes sin concluir y ahora busca una diputación local. No lo podemos permitir. Yo quiero el apoyo de todas las mujeres para que con Mariela Hernández saquemos adelante esta diputación y pueda ser nuestra próxima diputada de la coalición este 7 de junio. Y queremos solicitarles a todas ustedes, a todos ustedes, que nos dispensen no solo con el beneficio de su voto el próximo 7 de junio, sino especialmente con una inusitada labor de proselitismo en los próximos 7 días, que son los últimos que nos quedan para salir a la buena convencer a familiares, amigos, vecinos, parientes y compañeros de la pertinencia de apoyar estos proyectos multipartidistas. Tenemos que cerrarle la oportunidad a hombres que no han servido con integridad a esta tierra. No podemos permitir que quien solicitó dos millones y medio de pesos de la presidencia municipal para solventar su campaña al diputado local pueda convertirse en representante popular. Una persona así no tiene dignidad ni tiene capacidad para venir a solicitar con honestidad el voto de nadie. Así que tenemos que ir con todo lo que tengamos a apoyar a nuestra amiga Mariela. Porque ella es honesta, porque ella es comprometida, porque ella verdaderamente tiene el deseo de servirles y porque lo ha hecho y lo ha hecho bien desde la sociedad civil. Y bueno, Mariela y todos nosotros tenemos que trabajar en equipo, porque las cosas importantes no puede uno hacerlas solo. Finalmente, Mariela Hernández se comprometió a trabajar en favor de las mujeres para traer equidad social. Mi compromiso, mi compromiso con las mujeres y mi compromiso con la sociedad. Esto no es resultado de una campaña electoral. Esto es fruto del trabajo que he venido haciendo desde hace ocho años en favor de las personas a través de mi posición como activista social. Con información de Jorge Vázquez e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro. ¡Gracias! ¡Gracias!